Especial Otro conductor de un taxi Que lo remolcara Amarraba una motocicleta Al taxi La llevaban alada Y en una curva Perdió el control de la motocicleta Y al final terminó arrastrada La motocicleta y el conductor Y lo han traído con varias heridas En la cabeza Y raspones en la espalda En el abdomen y en los dos brazos Así es que hace unos minutos Ha ingresado esta persona que ha sido identificada Como Roger Cruz De 29 años de edad Estas personas que llevaban una motocicleta Remolcada en el sector del anillo Periférico a la altura de la colonia San Francisco, ya está recibiendo las atenciones médicas Aquí en el hospital de la escuela En la emergencia y fueron trasladados por funcionarios policiales Del distrito 17 En la colonia San Francisco Nuestro informe desde el hospital de la escuela Junto a vosotros, lejera, retorno con ustedes Bien, gracias Nelson